la noche que es humo de que que tú me está hablando mami y que se le olvidó por fin mi hija me hizo un desayuno así sin un cordón no lo voy a dejar cuantos peluches venga venga mami venga que yo le voy a enseñar ven aquí mi amor si queres que yo para el plátano donde yo me he bañado ahora vivo no lo siento mami venga la acompaña no esa la vas a hacer tu no me va a hacer los platanos entonces no yo no te lo voy a hacer tu eres tu niña tu eres mi niña venga 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 aquí tengo la compañera me compraste un teléfono no venga que le tengo al marido suyo para que lo vea oye ahora con la que ella me viene mire y lo se viene venga á ver detalladamente vaya a mirar eso no eres ahora ve angel coja que no que eso no eres para que se sienta mas identificado ¡Ajá! ¡Eso es todo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mami! ¡Pero ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mami! ¡Pero ven! ¡Mami! ¡Que lo hacen! ¡Que quieren esas típas! ¿Que quieren esas típas? ¡Que quieren esas típas! ¡Que quieren esas típas! ¡Se respeto Satanás! ¡Oye! ¡Muy la palma en puño! ¡Que quieren esas típas! ¿De qué es que tú me estás hablando? ¡Para! ¡Para! ¿De qué es esa típa? ¡Tú sabes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muchacha! ¡Que yo no sé quién es! ¿Dónde tú llamas esa típa? ¡Mi niña! ¡Préta! ¡Pretame! 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 ¿Quién es esa? ¡Es una amiga mía! ¡Pero aquí ya me estamos ayudando! ¡Espérate! 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 ¡Pero déjame aguarte! ¡Pero mami! ¡Va! ¡Va! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Experate! ¡Espérate! ¡ischerá mami! ¡Espérate! 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 que no suyo muchacho yo culpable esta ae que no es que yo que no es que yo que no suyo oye a donde como decir a la hastilla mami vende a la hastilla oye pero da mas una dirigente que el muro tu no vas manipulado voy a salir yo quiero poner a salir mami, yo te lo puedo dejar salir, yo lo voy a cuidar, ponle eso, eh, sí, yo lo voy a cuidar, váyase mami, yo voy a salir, yo voy a salir, yo voy a salir, no sale, porque yo te lo juro, hoy no sale, hoy no sale, esta llave no la vas a hallar, tú qué, yo soy más tigra que ella, tú lo verás, esta, soy más tigra que ella, vaya mami, que yo no lo puedo dejar salir, no lo sabe, me trae algo de comer, que no vamos a dejar irse, ahora te voy a salir, muy bien que te voy a sentar, pues veis, va con la habitación, este diabo, quítate, me dijes ahí, háblame, ya tranco con candado, brídala, claro, pero ve, ve, abrame la puerta, pero ábrame, por favor, vaya ese día ahí, mi hermana, váme por favor, veis, que te tengo un chisme, te voy a contar algo, que me suelte en banda, mi hermana, oye, yo no soy tu hermana, yo voy a ser la mujer tuya, la puerta de tu vida, ábrame la puerta, fue de día ahí, mi hermana, le dije ya, ya le dije, oye, suéltame en banda, que me suelte en banda, que me suelte en banda, ya yo te dije, verdad, no, pero porque yo no sé a mí, váyame ahí, mi hermana, suéltame en banda, manda para usted, ay, te quiere cotizar ahora, después que te he comido, abrame la puerta, a ver cómo está, a ver cómo está, estaba mal, ayer, a ver si, déjame llorar, ¿Qué pasa? ¡En qué caso! ¡En qué caso! ¿Dónde estás? ¡En qué caso! ¡En qué caso! ¿Dónde está? ¡No está muy bien! Espérame, llámame, la déjame. ¡No está aquí! No está aquí. ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Qué raro! No me permito. ¡Mami me dejó a cargar cosas a ti! ¡Mami me dejó a cargar cosas a ti! ¡Puede la punta! 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 ¡Yo estoy bien mi amor! ¡No mi amor! ¡Que te vayas! ¡No me voy! ¡Que no me voy a ir! ¡Mami! ¡Mami! Pero explícame algo. Esa tipo, porque me tienes harto ya. Pero es hija otra tuya. No es mujer tuya. ¿Por qué no es mujer tuya? No es mujer tuya. ¿Por qué no es mujer tuya? Ella está loca. Ella quiere vibrar un coro. Oye. ¿Tú vas a estar yendo con eso? Claro. Esta tipo me dejó trancado. Pero yo te pregunto. ¿Seguro? Pues mira, ahora lo que tengo aquí. ¡Eso es para allá! ¡Eso es para allá! Este tiene como prisionero aquí, entonces. Que es la morita. Dale, dale. Se sube ahí. ¡Mami! 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 Aquí vino la pila otra vez. ¿Qué pasa? ¿La de videos? Sí. Y quedaron de besos ahorita. Y dijo que iba para allá para su casa. Pues ahí sí, paga. Yo la vi una locura porque tenía cantado. Pero si no tuviera nada. Él está contándome que vas a salir. este mi amor, a la hojita para allá déjalo tranquilo que yo no lo voy a dejar déjalo en la pelucada déjalo tranquilo déjalo no no no, oye mi hija vamos a hacer maquillitas vaya entonces nosotros lo vamos a maquillar, déjalo para ver para donde usted está, claro para hacerle friado claro, para estar tranquilo de todo, de pelucada yo hasta la voy a ay me gusta yo voy contigo con mi boca mi amor, que quiere de comida papi mi amor, ya no tomas tu tiringuis aquí mi amor vine a pedirte disculpas mi amor mira lo que te compre y vine a decirte que que tu quieres de comida hoy vamos a almorzar junto mi amor no mi amor yo no estoy mal que no mi amor es que yo sé que ese no eres tu eso es la hija mía para venir peleando y chinchando mi amor no, yo sé mi papi ay dios, papi que tu quieres de comida no 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 espérate no estoy en tiringuis tibis estoy en aceite de comida estoy en comida dime, te voy a hacer un arenquito si, pues oye yo voy a ir al colmado mira es una prada si yo sé mi amor pero es trupe, trupe dice no, esas son una prada mira dice trupe de verdad ah pues mira me lo di equivocado ok, cuanto tu dices por eso yo por eso di 300 dolares dime mi amor voy al colmado a comprar un refresco esta bien mi amor haz lo que tu quieres lo que yo cocino esta bien bebé esta pica esta como rara que ya tengo amor que me cocine ahí que me voy a ir a dar un servicio sexual allí tu sabes que me cojan de objetos y después de ahí vengo y me cojan de arenquito para darle a ella la madre y ¡Suscríbete!